¡Esto es foros! ¡Vamos! ¡Adiós, pocos! Pequeña moririta hasta el amanecer ¡Y arriba los brazos! ¡De toda la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita En la madera, esta fijada ¡Ai, da, i, da! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Pa' tu boquita! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Pa' tu boquita! ¡Me he hecho tus dientes, bocado tus dientes! ¡Mi copa se! ¡Shalalalala! ¡Mus pupilas, tu cuerpo destila, tranquila y bien! ¡Si Dios! ¡Puso una manzana, fue para morder! ¡Shalalalala! ¡Ay, Dios! ¡Ven que verá moririta hasta el amanecer! ¡Adiós! ¡Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo el día ¡Vamos a bañarnos! ¡Vamos a bañarnos en la orillita! ¡Que la madera está chicaíta! ¡Ita, i, da! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Para tu boquita! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Una moririta! ¡Para tu boquita! ¡Quiero pensar que no eres real! ¡Me parece natural y legal! ¡Así te pongo a bailar! ¡No estás bien! ¡Vamos a bañarnos, surras! ¡Está cuando el logro es el tiempo que jou! ¡No es nada de ese día, vaya por la canción! ¡Que más pierda la canción, significa la canción! ¡Y si vos tienes duda! ¡Odría la inspiración! ¡Es maravita! ¡Despacito y dientemente! ¡Es maravita! ¡Despacito y dientemente! ¡Para tu boquita! ¡Es maravita! ¡Es maravita! ¡Ey mi razón de gente! ¡Es maravita! ¡Despacito y dientemente! Seguro que esta, va a tu mochita, la noche, todo mi duellina, vamos a bañarlo, en la oliguita, en la madera, esta fijaíta, en la edad, una bolita, una bolita, una bolita, va a tu mochita, una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, va a tu mochita. Oh, 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 oh ¡Vamos!